10. Puente de Trift Las montañas crean un gran paisaje desde la distancia, pero conocerlas de cerca puede ser peligroso. Llenos de acantilados y desfiladeros y propensos a deslizamientos de tierra y avalanchas, los Alpes suizos son una de las cadenas montañosas más peligrosas del mundo. Aún así, hay personas lo suficientemente valientes como para intentar conquistar estas elevaciones y pasando por encima del lago Triftzi, construyeron el puente Trist para ayudar a personas a pasar al otro lado. Este puente colgante que apenas llega a los hombros, a simple vista se ve como si se retorciera y colapsara con la más mínima brisa. Cuelga a más de 91 metros sobre las aguas congeladas del lago y tiene una longitud de casi 183 metros. 9. Puente Quechua Chaca Es comúnmente conocido por los viajeros como el puente de cuerda de los Incas. Estos puentes fueron construidos por primera vez por los Incas hace cientos de años para atravesar el terreno montañoso donde gobernaban. Fueron hechos usando las enredaderas y plantas más fuertes que podían usarse para hacer cuerdas, que en ese momento eran prácticamente la vanguardia de la tecnología. Pero a pesar de los intentos históricos de preservación, la cuerda no es el material más resistente en el transcurso de cientos de años. El puente de cuerda se extiende por 40 metros y cruza 67 metros sobre el río Purímac en Perú. Afortunadamente, los lugareños han conservado la traición de mantener estos puentes bonitos y resistentes, y todos los años reparan a mano cualquier imperfección. 8. Monte Titlis Los puentes colgantes generalmente causan cierto temor debido a que están suspendidos sobre el suelo. Pero cuando se trata del puente del Monte Titlis de los Alpes suizos, es una experiencia totalmente extrema para quien se atreva a cruzarlo. Ostentando un récord mundial desde su inauguración, se erige como el paso colgante más alto de toda Europa. Usado para ayudar a los esquiadores a atravesar un enorme desfiladero invernal, cuelga a 3.000 metros sobre el nivel del mar, induciendo vértigo a todos sus transeúntes. Siendo apenas tan ancho como el torso de una persona y con una longitud de 98 metros, cruzar este puente con el peso de equipo de invierno convierte cada paso en una aventura llena de adrenalina. 7. Puente Gap en China China parece tener una gran afición por los puentes extremos. Aunque el puente Gap no es tan largo si se las arregla para destacar a su manera. Esta atracción turística está diseñada para poner a prueba los nervios a cualquiera que presuma su valentía. 8. Suspendido a más de 130 metros sobre un abismo húmedo, el puente está formado por una serie de tablas de madera separadas, ninguna de las cuales se toca entre sí. Un movimiento en falso y tu cuerpo caerá al vacío. Aunque las vías y los cuerpos de los aventureros están protegidos por un cable resistente atado a una línea de seguridad, los zapatos y pertenencias no, lo que significa que si dejas caer algo nunca lo recuperarás. 6. Fondo de vidrio Los puentes con fondo de vidrio conducen a una gran cantidad de turistas en busca de emociones. China en particular parece tener una extraña obsesión con estas obras transparentes y poseen varios puentes con fondo de vidrio, como el de Sanjiajie que vimos en un video pasado. Pero para que los viajeros no se vuelvan demasiado arrogantes, los ingenieros chinos aprovechando la tecnología han creado puentes con pantallas en el piso. Hay efectos como este donde el suelo de vidrio comienza a grietarse cuando pisan sobre él. Las reacciones que tiene la gente cuando se les hace esta broma no tienen precio, ya que aunque estos puentes son estructuralmente seguros, cruzarlos podría resultar aterrador. 5. Carrick a Reed Es una de las atracciones turísticas más populares en el condado británico de Antrim. Conectando Irlanda con la isla de Carrick, el predecesor de este puente fue construido originalmente no por ingenieros capacitados, sino por pescadores hambrientos. Al inicio no era más que un paso de cuerda tambaleante, pero muchos aventureros comenzaron a viajar para ver este viejo puente y cruzarlo se convirtió en una especie de prueba de coraje. Aunque se han agregado refuerzos y vigas de madera, sigue siendo muy inestable y se puede mover fácilmente al cambiar su peso. Aún así, 250.000 amantes de riesgo lo visitan anualmente, pagando la tarifa de 5 libras esterlinas. 4. Royal Gorge Ubicado en Canyon City, Colorado, el puente Royal Gorge casi parece sacada de una película distópica, con su cuerpo de metal inusualmente largo contrastando con el paisaje natural que lo rodea. Considerado el puente más alto del mundo hasta el 2003, esta estructura se extiende por 400 metros, colgando precariamente sobre el río Arkansas, a más de 300 metros de altura. Conectando dos lados de un enorme desfiladero, este puente ha sido renovado varias veces para que pueda transportar de forma segura automóviles, personas o incluso camiones semirremolque, sin que se estrellen contra las tablas de madera y caigan en el río. Aunque el puente parece seguro, tal vez lo mejor sería no mirar hacia abajo. 3. Ipetri Se encuentra en lo alto de las cimas de piedra de Ucrania. Este puente peatonal conecta los picos de dos montañas de Crimea, lo que significa que los escaladores pueden obtener dos vistas separadas de algunas puestas de sol y paisajes únicos. Debido a la altitud, el puente está sujeto a un balanceo casi constante por el viento, que se hace más fuerte por la forma de embudo de las montañas circundantes. Por tal razón, cualquier persona que intente conquistar este pasaje sentirá el puente a Ipetri balanceándose de un lado a otro de manera impredecible. Por suerte, los visitantes llevan arneses de seguridad unidos a los bordes del puente para evitar una caída de 1200 metros. 2. Puente Vítim Este viejo y estartalado puente en Rusia cruza el lago siberiano Vítim, que pasa la mayor parte del año como una trampa mortal inestable medio congelada. Lo creas o no, el puente era originalmente una línea de ferrocarril, pero actualmente es poco probable que soporte un tren. Sorprendentemente, es capaz de sostener vehículos recreativos con su estructura de metal envejecida y su base de tablas podridas, aunque no con mucha facilidad. Con una longitud de 570 metros, es difícil imaginar que ni una sola tabla del puente se haya derrumbado a lo largo de los años. Cruzar en un automóvil con éxito se ha convertido en una insignia de honor y hasta ahora solo alrededor de 34 personas pueden afirmar haberlo hecho. Sin embargo, no hay señales de cuántas personas no lo han logrado. 1. Monte Huashang Esta construcción en China parece más una trampa mortal improvisada que un puente. Hecho solo con unas pocas tablas de madera unidas a la ladera de la montaña, este pequeño cruce solo para personas verdaderamente locas. En 2014, un excursionista temerario se habría pasado a través de las crujientes tablas a 2.000 metros sobre el suelo y comenzó a lucirse con su bastón para selfies. Afortunadamente para nosotros, grabó en video todo el encuentro para que nadie más piense intentarlo. Incluso sin tomar en cuenta el puente de tablones improvisado, el Monte Huashang se considera la caminata más peligrosa del mundo y la mayoría de las personas ni siquiera se acercan a las alturas de la tabla de madera. ¡Gracias!